¿Qué es el valor de los trabajadores? ¿Qué es el valor de los trabajadores? La elemental tabla de sumar que debía prendérsela en primer grado, entonces ese señor es el que firma los contratos multimillonarios venezolanos de la venta de esos minerales. ¿Será que el señor le está firmando a los chinos que ellos se van a llevar el coltán de gratis y que encima de eso tenemos que pagarles para que se lleven ese mineral que es feo? Según él. La pregunta es, ¿creen esos señores que yo voy a dejar de protestar, que yo voy a dejar de levantar mi voz porque ya yo no diga en lo sucesivo si es que no voy en la FBM? Que yo diga en lo sucesivo que, perdón, ¿creen que yo voy a dejar de protestar porque yo no esté en la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Maestros? Pues se equivocaron, se pelaron. Yo soy una ciudadana venezolana y Venezuela tiene más problemas que trocitos tiene una colcha de retazo. Y yo voy a seguir protestando. Y resulta que en este momento el mundo conoce los dos nombres, sí conoce, Federación Venezolana de Maestros, pero también conoce el nombre Elsa Castillo. Entonces, que yo diga, Elsa Castillo, miembro suplente, porque en otros escritos por ahí que han sacado también algunos miembros de la Federación, ella no es miembro de la directiva, ella no es miembro de la FBM, ella es la suplente número 14, que de paso deben ser supersticiosos, porque yo soy la número 13, pero no quieren decir 13, no importa, si yo soy suplente, yo soy miembro de esa Junta Directiva, porque en la misma acta donde aparece el nombre de Arzuru como presidente, aparece el mío como suplente. Pero yo no voy a hacer, mire, si de alguna manera yo hago énfasis en nombrar a la Federación Venezolana de Maestros, no es por esa actual directiva, no es por esa actual directiva que en el año 2009 firmó una cláusula y revisa en el contrato 2009, donde con esa cláusula le entregan al patrono la potestad de no seguir aplicando el reglamento del ejercicio de la profesión docente. ¿Sabe cómo eso se llama? Eso se llama una traición a la clase trabajadora.